En redes sociales se viralizó un supuesto video viejo que data de década de los años 90 del grupo de una fiesta de la familia de narcotraficantes. Que conformaba el cártel de los Arellano Félix, CAF, o el cártel de Tijuana, CDT, uno de los más poderosos en México durante dicha época, en las escenas se ve a al menos uno de los líderes de dicha organización mientras decenas de niños se divierten en juegos infantiles. El lugar y la fecha exacta del supuesto video de la fiesta de los Arellano Félix no fue precisado. Como te informamos, los Arellano Félix ya no se dedican por completo al narcotráfico, ahora su principal actividad es el robo de autos y el tráfico de armas en la frontera con Estados Unidos. Así el grupo criminal que alguna vez hizo frente al cártel más poderoso del mundo, el cártel de Sinaloa, CDS, cuando era liderado por Joaquín el Chapo Guzmán, está reducido a prácticamente nada. El cártel de Tijuana volvió a salir a la luz tras la captura de Octavio el Chapito Leal Hernández en el estado de Baja California, en México, en febrero de 2020, luego de que él y nueve personas más intentaron asaltar un lote de automóviles usados. Durante la aprehensión de los integrantes del cártel de los Arellano Félix, los elementos de la Fiscalía General del Estado, FGE, aseguraron diversas armas de fuego de uso exclusivo del ejército, así como drogas y vehículos con reporte de robo. En 2006 otros dos hombres fueron detenidos por el presunto delito de secuestro agravado, quienes también formaban parte del cártel de Tijuana y es por ello que se cree que solo se dedican al robo de autos. Aunque dicha información se contradice con los reportes de que los remanentes del cártel de los Arellano Félix tienen una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, con el que formaron el cártel Tijuana Nueva Generación, CTNG. Más información en el blog del narco.com. ¡Gracias! ¡Gracias!